En un ambiente de alegría y dando gracias a Dios por vencer una vez más a la ignorancia, protagonistas del curso de Window Office e Internet del municipio de San Pedro de Lóvago recibieron sus certificados. Y gracias al comandante Daniel Ortega y a nuestra compañera Rosario Murillo por darnos este proyecto para que los docentes, maestros, jóvenes y personas mayores recibamos este curso. Son capacitaciones dirigidas a hombres y mujeres, jóvenes y adultos que desean capacitarse en sus propias localidades. Con esto que estamos promoviendo como parte de Inatec es de darle más fortalecimiento a cada uno de los jóvenes, como también profesionales, darle una herramienta más que nuestro gobierno con estos programas que ha venido realizando como programas estratégicos de cada uno de ellos para ir fortaleciendo cada día mejor nuestro trabajo como también ser unos mejores profesionales. Para nosotros es una restitución de derechos porque el gobierno ha impulsado en todas las comunidades, en todos los pueblos, educación gratuita y de calidad. Y nos sirve para seguir en estos triunfos para nuestro bien vivir, para el bienestar, para el crecimiento personal e intelectual. La estrategia que hizo posible esta tecnificación es las escuelas tecnológicas de campo, la cual cumple el mandato del gobierno de acercar la capacitación a la población en las comunidades rurales. Gracias por ver el video. ¡Gracias!